El gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Infraestructura, confirmó que en un 50% avanzan las obras de ejecución de la plazoleta Los Centauros, con las que se busca renovar este tradicional punto de encuentro ciudadano en el centro de la ciudad. Este proyecto viene en ejecución, tiene una inversión de alrededor de unos 700 millones hasta este momento, tenemos en total de unos 1.400, o sea que vamos por el 50% de la ejecución. Aspiramos a que en los primeros días de diciembre estemos entregando al servicio la nueva plaza de Los Centauros, estamos haciendo toda la parte de reposición de redes, tanto sanitarias como hidráulicas, subterranización de redes eléctricas, tendremos aquí iluminación tipo LED y un moderno espacio para el turismo. De igual manera, el arquitecto dijo que será una completa remodelación del lugar, con iluminación LED, arbolización, plazoletas y amoblamiento urbano. La inversión del proyecto alcanza los 1.400 millones de pesos.